Sonapacífica.net Tremendo Combo presenta Sonapacífica.net 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 A uno les cae bien, a otro les cae mal Pero este tema es la realidad Sin ánimo de ofender y de golemizar Los niches controlan toda la ciudad La mujer es la tumba, comerse en general El deporte es la política y lo cultural Y pa' la muerte es un botón No cojan lucha que el caballo soy yo La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero, pero bastante dinero Oye, esa vida es que los árabes no me acasen los chavos Ya está mandado a recoger Ahora los niches también estamos haciendo plata Esto es niches money, que te metiendo mano Reb, Dj Pins, Junior Jets Achima, Jabari, Sol, El Far Oye, estamos empuñando los papeles La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero Pero bastante dinero La cosa está buena y ya no está mala Los niches ahora están haciendo plata Estamos haciendo dinero Pero bastante dinero Estamos en diligencia